La gobernadora Evelyn Salgado Pineda realizó un recorrido por Acapulco en algunos paraderos del transporte público y sitios de taxis, donde constató que el servicio al público se está normalizando rápidamente tras una paralización parcial hace un par de días y que a ese día se encuentre un 85% en funcionamiento por las acciones e intervención de los tres órdenes de gobierno. La jefa del Ejecutivo Estatal junto al Secretario de Seguridad, Evelio Méndez Gómez, y del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, recorrieron las anclas, parte de la Avenida Cuauhtémoc, Costera, la Parada de Icacos y el sitio 221 de esa misma colonia, donde platicó con los integrantes del gremio del volante y les invitó a seguir trabajando de manera segura con las acciones de los tres órdenes de gobierno. Y bueno, pues estamos trabajando en conjunto con un gran equipo para el restablecimiento ya al 100% del transporte en nuestro querido puerto de Acapulco. Así que estamos haciendo recorridos. Nuestro director también va a iniciar, bueno, ya han realizado recorridos y van a continuar con los recorridos durante todos estos días. Durante el recorrido, la gobernadora y sus funcionarios escucharon las inquietudes de integrantes del gremio del volante, donde la mandataria estatal se comprometió a seguir con las acciones de seguridad para que el servicio se normalice al 100%. Diversas coaliciones y asociaciones en diferentes sitios de taxis aplaudieron la visita de la gobernadora, pues argumentaron que hay preocupación del gobierno estatal para solucionar un problema serio que afecta a las y los ciudadanos de Acapulco. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.